Música Centro Nacional de Investigación sobre la producción humana Una cosa en donde hay que trabajar Trabaja mucha gente Se investiga pruebas sobre la evolución humana Aquí están las oficinas Hay cinco programas de investigación Arqueología económica y espacial Paleología de homínidos Geocronología Geoalcología Tecnología prehistórica Se reúnen aquí todos los investigadores Hacen juegos Para que les podamos conocer, ver, a ver qué han descubierto Hay muchas cosas chulas Laboratorio Taller Conselencias Ver vídeos Con cosas de dibujos Burbuja enorme que se podían meter niños Es una persona que descubre cosas que la gente no ha descubierto Una señora con gafas Una lupa Microscopio Y una pulsera Se ponen la ropa que ellos quieran Unos científicos de la ciencia, otros que investigan en su laboratorio También usan los ordenadores Solucionan problemas Pues investigar algo Los fósiles Bichos Pequeños La mariquita Ve de qué especies son Y cuántos han encontrado Una oruga Mira de qué años son Vosotras Investigadores como muy, muy, muy especializados en esto Pues investigadores que tienen mucha fuerza La energía es como, como la fuerza para que, para conseguir que algo se mueva La energía en el sol Viento Neulas Fuego Nos tenemos Nos encantaría que vinierais a la noche de los investigadores Os esperamos Enseñe Paseo, Sierra de Atapuerca 28 de septiembre De 6 de la tarde A 12 de la noche Adiós, venís pronto Adiós Me llamo Alejandro Mi edad es de 8 años Y soy muy juguetón Me llamo Aitana y tengo 8 años Me gusta lo natural Me llamo Jorge Tengo 5 años Me llamo Noemí Tengo 6 años Me llamo Siena Y tengo 5 años Me llamo Gonzalo Tengo 9 años Me llamo Unai Tengo 8 años Como Teo Tengo 5 años Yo soy Aitana Y tengo 7 años Soy Esther Y tengo 7 años Me llamo Martín Tengo 3 años ¿Qué queréis ser de mayores? Profesora Policía Orqueólogo Cantante Monitora de niños pequeños Dedicar mi tiempo libre a las plantas Fútbolista y futbolista Veterinario Profesora De bailarinas Pastelera Estrella y rock Fútbolista Bailarina y dentista Nada No tan difícil Yo soltera Yo profesora Y hombre Y bombera ¡Suscríbete al canal!